Mis amados compañeros y profesor Diego, mi nombre es Jefferson Perea, Madrid, de la zona centro-sur, pertenezco a Cali y a la carrera de música, pertenezco a la Escuela de Ciencias Sociales y Artes Humanas y soy un líder transformador. En este momento me encuentro aquí con el señor Daniel Muñoz, quien es técnico en sistema y padre de familia de los niños que asisten al Centro Cultural y Artístico Poliedro y él nos ha venido acompañando en este proceso de la acción solidaria que se llama Arte y Cultura al Malecón. Daniel, ¿qué nos puedes decir tú acerca de la acción solidaria que se realizó aquí en el Malecón? Ah, pues fue muy bueno, o sea, fue un evento que abarcó pues todas las clases de eventos culturales y la gente lo acogió muy bien, la gente se vio muy interesada a la hora de, por ejemplo, la poesía que le leían a las personas que asistieron y les gustó mucho lo de la danza y también lo de las canciones. Muy bien, muchas gracias Daniel. Personas que me acompañaron en esta acción solidaria pertenecen a la comunidad que está ubicada en el municipio de Buenaventura, el departamento del Valle y pertenecen al sector de la isla. Con esas personas realizamos una acción solidaria. Yo por aquí tengo a la señora Olga y le voy a preguntar, ¿por qué para usted fue importante o por qué le parece importante esta acción solidaria que se realizó? Me parece muy importante, especialmente para los jóvenes, porque es una zona, es algo de sano esparcimiento para ellos, especialmente en esta zona que es un poco difícil para la juventud. Muchas gracias y por acá tenemos a Luz, le vamos a preguntar, ¿qué fue lo que más le gustó de esta acción solidaria? Bueno, lo que más me gustó fue la manera como los niños transmiten cada melodía, con cada instrumento que tocan y eso hace un impacto muy importante para la sociedad. Bueno, y le vamos a preguntar aquí por último a nuestro acompañante Daniel, ¿qué cree usted que le aporta o le aportó esta acción solidaria a nuestra comunidad? Que también hay otras formas de cultura, además de las que normalmente se promueven aquí en Buenaventura, entonces diferentes culturas también puede hacer que la gente piense diferente y se diviertan. Bueno, muchas gracias, este fue nuestro grupo comunitario con el que hicimos la acción solidaria que se llama Arte y Cultura al Malecón.